Y nos vamos recorriendo todo el Perú, norte, centro y sur, con los tigres del amor, alegres, alegres del centro, con la dirección de Donato Rosas Poucar. ¡Gracias por ver el video! Rubén de la Cruz, Alfonso Silva, Amador Romero, Bernardo Quispe. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Seguimos conquistando corazones! ¡Gracias! 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 Música 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 Para los hermanos Carlos y Alejandro Núñez Rojas ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 ¡Eso! 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 ¡Así se baila con los tigres del amor! ¡Alegres del centro! ¡Gracias! 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 Música Música Para Jorge Pucho y esposa ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música